¿Recuerdan a Dave el Bárbaro? Ese hombre que era tan musculoso como miedoso, quien vivía en su castillo con sus dos hermanas y su tío, mientras que sus padres se fueron a combatir el mal a través del mundo. Todo esto ambientado en una época medieval demasiado modernizada. Bueno, este es el mejor episodio de toda la serie, y lo vamos a ver hoy. El capítulo comienza con el narrador contándonos que hay diversas personas en el mundo, tanto las que corren peligro como las que corren a la librería para pedir un libro. Como es el caso de nuestro protagonista, luego de pedirle al dueño del lugar las obras completas de Petkin, el vendedor le advierte que es el peor libro hecho jamás en la historia, y nos deja un muy buen chiste. Hace 30 años leí uno de sus poemas y quedé ciego. Después le responde a Dave que ese libro lo acababa de vender hace dos minutos. Nuestro héroe sale rápidamente a buscar a la persona que se adelantó a comprarlo, y al encontrarla le pide que se detenga. Acto seguido la chica voltea, siendo esta la princesa de Hidragloth. Quien después de intercambiar algunas palabras con Dave, y ver que ambos son alérgicos a las margaritas, Soy alérgico a las margaritas, me hacen picar la piel. ¿También yo? ¿Dónde te pica? ¡Acá! Le gustan los búhos de hilo, y dicen la misma palabra al mismo tiempo. ¡Rechapos! El narrador nos deja claro que se enamoran y son la pareja perfecta. ¡Pareja perfecta! Después vemos que hacen varias actividades juntos, como comer la misma comida a la que son alérgicos. La verdad, un planazo, aunque preferiría comer algo que no me mate, pero supongo que había que verificar que ambos eran alérgicos a lo mismo y no estaban mintiendo. También cantan unos temitas mientras tocan la guitarra, juegan a largo y flecha abajo del agua con desatascadores, y por último leen poesía de Pet King, que como sabemos es la peor que jamás existió. Mi tesoro, mi amor, escúchame por favor, te diré lo peor, tus pies tienen mucho olor. Luego de una elipsis, Dave le explica lo que ve atractivo de la princesa a toda su familia, a lo que su familia saca la conclusión de que es una vil princesa. Dice cosas tan graciosas, conquistaré al mundo, y el mal vencerá a alguien, ya sabes esas tonterías. La verdad no sé por qué lo dicen, puras conclusiones erróneas seguramente, pero sin que nadie se lo espere, vemos como la princesa en su castillo visita a la madre, quien es una ultra villana, quien le hizo jurar a su hija que siempre le iba a servir al mal y a la villanía. Seguido de esto, Dave entra a su castillo para dialogar con su novia, quien le confiesa que es villana. Hago cosas malas, destruyo civilizaciones, torturo inocentes y devuelvo los libros. Tarde. No, eso sí que no puede ser, la verdad todo lo que venía diciendo no me parecía tan loco como lo último, pero esto último de los libros fue la gota que derramó el vaso, eso sí que no te lo vamos a permitir. Pero por suerte le dice que es un 50% mala y un 50% buena por parte de su padre, así que deciden intentar superar sus pequeñas diferencias, entonces Dave en vez de agarrar una tronco nuez, que supongo que son como golosinas, agarra dos, y la princesa Urmaplotz devuelve un libro a tiempo, pero le falta la última hoja, demostrándonos así que no es del todo buena. Pero Dave tampoco es malo, porque no solo fue una pequeña picardía y no un acto de maldad lo que hizo, sino que también, al sentirse mal por sus actos, terminó comprando 10.000 tronco nueces. Así que Urmaplotz intenta convencerlo de hacer un verdadero acto de maldad, a lo que nuestro hombre fortachón se ve implicado en un conflicto de intereses, preguntándose a sí mismo qué es lo que sucedería si él disfrutase de hacer tal acto de villanía, a lo que en el momento de decidirse entre seguir por un rumbo con la chica de sus sueños al lado, pero predicando el mal, o tener que seguir con la vida del héroe, pero sin tener a nadie a su lado, Dave, convencido de sus valores y conociendo sus principios, rechaza la petición de cometer actos malos, sabiendo que su relación con lo que parecía la chica ideal no va a poder seguir y no va a tener futuro, teniendo que finalizarla de manera instantánea mientras se retira del castillo de la princesa. Ya una vez en su hogar, vemos que el tío se comió las tronco nueces que compró Dave, y mientras hablaba con este, la princesa Urmaplotz de Hidragloth, totalmente despechada, abre un portal y le envía duendes indestructibles para dañar su reino. Luego de esto, los duendes se dirigen a seguir derrumbando el pueblo, mientras nuestro equipo de protagonistas se preguntan cómo es que la princesa es capaz de controlar a los horribles duendes. Por suerte, el tío mago logra observar a los duendes que se encontraban reposando totalmente exhaustos, y cómo Urmaplotz con leerles un libro azul los hace volver a su trabajo villonesco, mientras que escuchamos cómo es que la poesía que les está leyendo es la misma que le leyó el protagonista a ella al principio de la historia, generando así un lazo dramático que conecta todos los puntos de la historia de principio a fin. Dave, al enterarse sobre el libro azul, sabe deducir que lo que estaba leyendo la muchacha es nada más ni nada menos que la poesía del libro llamado Las obras completas de Petkin, diciendo que lo único que salvaría el día es la poesía, dejándonos con el mejor chiste o al menos el más recordado de toda la serie probablemente. Dave piensa rápido, crea un megáfono casero con un trozo de cuerda, una ardilla y un megáfono. Después de semejante demostración de comedia, Dave utiliza el megáfono para espantar a todos los duendes de su reino gracias a saberse la poesía de Petkin de memoria como todo buen fanático, mandándolos de regreso por donde vinieron, que en este caso es por un portal de la villana que, dato curioso, usa lentes pero no le gusta usarlos mientras comete espantosos actos de maldad. Pero, 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 hay un mini-plug twist. La poesía que le recitaba Dave el Bárbaro a los duendes no era de Petkin, sino que era poesía que él mismo había escrito. Lo que siembra una pequeña duda en mí. Si lo necesario para torturar a los duendes era solamente poesía horrorosa, ¿por qué no inventaron alguna si listo? O si en realidad lo que se precisaba era la poesía de Petkin, y este es un pseudónimo que usa Dave el Bárbaro para publicar poesía encubierto. Aunque esta teoría obviamente la descarté muy rápido porque, al decir que esa poesía era suya, me daba a entender que no es la misma que la que escribió Petkin en su libro, de la cual, evidentemente, al ser un fanático de la mala poesía, Dave le tomó inspiración. Dejándome nuevamente en el punto número uno de por qué nadie más fue capaz de fabricar tan mala poesía como para controlar a esos sucios duendes, y solamente funcionó con la de Petkin y con la de Dave. Pero son solamente cosas que formulo en mi cabeza, a partir de pequeñas cosas en el capítulo. Siguiendo con la trama del episodio, la princesa se ve vencida por el bárbaro, a lo que exclama que se volverán a ver en algún momento, mientras que le devuelve el libro de poesía yéndose por el portal por donde vino. Dave, asombrado, reconoce el libro que le dio y se alegra porque son las obras de Petkin, pero logra ver que le falta a la última página, haciendo alusión de cuando la princesa Urmaplotz intentó ser buena devolviendo el libro a tiempo, pero sacándole la última hoja en demostración de que, por más buen acto que haga, siempre va a haber, aunque sea, una pizca de maldad en su persona, cerrando así el arco de su personaje, o por lo menos en este episodio. Por último, vemos al prota detrás de escena como si estuviese mirando el capítulo que acabamos de hablar y rompiendo la cuarta pared como ya se vio anteriormente que hizo el narrador. Pero esta vez, Dave es quien nos habla a nosotros los espectadores diciendo Ustedes se preguntarán por qué ateo una ardilla al megáfono. Bien, hasta luego. Dándole de esta manera un cierre espectacular al episodio en cuestión. No solo este episodio es el mejor calificado según distintos portales de información en internet, sino que también es mi preferido con el mejor chiste que recuerdo de toda la serie, o mejor dicho, con el único chiste que recordaba de esta, convirtiéndose así en el mejor. A pesar de que hay muchos chistes bien implementados y graciosos, el de la ardilla con el megáfono fue el único que había logrado quedarse en mi cabeza a través de todo este tiempo que no vi la serie. Al ver el episodio nuevamente, del cual no recordaba nada, porque la única vez que lo había visto fue hace demasiado tiempo, cuando la serie seguía el aire transmitida por Jetix, sentí que volví al pasado cuando pasaban esta maravillosa serie. Y por más de que pueda parecer pura nostalgia lo que hace a este episodio el mejor de la serie, déjenme decirles que no. En tan solo 10 minutos es capaz de formar una historia completa, desarrollar una relación entre Dave y Urmaplotz, para luego romperla y darle desarrollo al personaje de la princesa. Todo esto con una cantidad de chistes justa para no saturarlo. Y vale aclarar que estos chistes sí eran graciosos, provocando alguna que otra risa genuina en mí. Además de que me gusta mucho el tipo de humor que se manejaba en la serie, que tal vez estaba adelantado a su época, explicando así uno de los motivos del por qué la cancelaron. Aunque si le dan apoyo a este video, les prometo traer uno hablando de toda la serie en general, diciendo muchas cosas que no sabían, y hablarles sobre el cancelamiento de esta misma. Pero si el video no es bien recibido, tal vez siga con videos de otra serie, hasta saber cuál es el que le gusta. Porque el video del día de hoy iba a ser uno hablando de otro episodio de Hora de Aventura, pero como no le fue bien al video, elegí cambiar la serie y traer al mismísimo Dave el Bárbaro, del cual llevaba un tiempo queriendo hablar, y creo que ningún canal habló sobre esta serie, así que me complace ser el primero. Espero que les guste tanto este video, para que lo apoyen de igual manera, así yo pueda seguir hablando de esta serie en mi canal. Ahora sí, paso a recordarles que se suscriban para poder llegar a los 10.000 suscriptores antes de que termine este año, activen la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video, y ser los primeros en llegar. Dejen su hermoso y preciado like, que no les cuesta nada, y me hace saber que les gusta este tipo de contenido. Comenten lo que ustedes quieran, que yo voy a estar leyendo, y si no les respondo a su comentario, es porque no lo vi o me olvidé. Pero siempre estoy atento dentro de lo posible. Y por último, comparten el video con la gente que les pueda interesar verlo. Y ahora sí, me despido, soy Código24, y nos vemos en el próximo video. Chau!